Hola Scorpio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Marti y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de el mensaje de los ángeles de esta semana a ver que te dicen en todos los aspectos de tu vida y ya me están diciendo que vienen buenas noticias, buenas comunicaciones sobre algún tema que te estaba como preocupando, que no te tenía como tranquilo, tranquila Scorpio y sobre el cual se va a estar decidiendo algo que es totalmente a tu favor sobre qué estabas queriendo decidirte, que no sabías, pues la vida parece que lo decide por ti gracias a esa comunicación que te va a abrir los ojos sobre lo que tiene que pasar, sobre lo que va a estar siendo para algunos se está tratando de un tema financiero, que te va a causar como gran satisfacción para otros hay tema del amor involucrado, un mensaje revelador, un mensaje que te hace comprender lo que está pasando y ojo, hay avances, hay avances y eso es lo que dicen, vale, así es que tanto si es de las finanzas como si estás esperando noticias del amor, esto viene para ti ok, vámonos a ver entonces que hay ventas, contratos que se están haciendo que son sumamente beneficiosos Scorpio, para lo que sea ganar dinero, para lo que sea contratos de compraventa, para lo que sea inmuebles hay gente que se puede estar mudando en esta época o que está decidiendo por mudarse y ahora tal vez tiene los medios que antes no tenía para realizar esta mudanza esta tal vez nuevo contrato, esta hipoteca que antes pues quería y no lograba así es que las finanzas vienen muy 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 a tu favor y ya te digo iluminando aspectos diferentes de tu vida estudios que van a estar rindiendo en buenas notas que te van a estar devolviendo todo lo que tú has entregado como esfuerzo vale, aunque creas que ojolín lo pude haber hecho mejor yo quería tal nota, me dice que tu esfuerzo se va a ver muy bien recompensado ese estudio y esa mente clara que has estado teniendo vámonos a ver si nos dicen las cartas algo más ah que bonito, que bonito porque me avisan de alguna persona que se acerca a tu vida digamos que no tiene las mejores intenciones y es importante que veas venir rápidamente a esta persona antes de que te puedas meter en un problema un problema digamos no es tan gordo pero sí que te puedas llevar un mal momento por confiar en esta persona por dejarte caer en las redes de esta persona puede ser en lo amoroso, sí también veo que puedas ser alguien de la familia o alguien que quieres como si fuera de tu familia o sea, alguna buena amistad ves, ahí está la luna que nos habla de cuestiones que pueden ser escondidas, ocultas vámonos a ver temas del amor mira, primera carta primera carta guala, guala, ¿cómo está esto? ya nos están avisando de cuestiones guala, del amor, escorpio ah, qué bien, qué bien buenas noticias, buenas noticias y mientras voy sacando cartas te comento que puedes reservar conmigo tu lectura personalizada toda la información en la cajita de descripción y que los vídeos, excelente, mira, excelente en el amor y te recuerdo también que los vídeos de las predicciones de 2024 el amor 2024 y las tres bendiciones mis clásicos de toda la vida navideños y de inicio de año pues ya los tienes para ti en todas las redes sociales puedes ver mis vídeos y ver todo lo que te va a estar pasando en este nuevo año te digo, viene el momento maravilloso de poder soltar a una persona una persona me dice de la cual pues has estado con muchos problemas con esta persona tal vez es una una expareja que se ha alejado de ti es el momento de soltar es el momento de iniciar una nueva vida y me hablan también de que quienes estaban esperando tener relación o mejorar su relación este es el momento en que se va a estar arreglando todos esos problemas que por momentos venía habiendo contigo y esa persona adicionalmente es como una etapa maravillosa una etapa nueva para quienes estaban esperando por ejemplo la llegada de un buen amor pero que soltase su pasado que dejase atrás a alguien este es ese momento inicias una excelente etapa de gran fortuna sentimental y me avisa también que es una etapa que te la has trabajado mucho que en la que has puesto toda tu emoción toda tu energía y que vas a estar sacando esto adelante maravillosamente hay una victoria ya puesta para ti pero además hay una gran liberación que sucede con escorpio en estos en estos días y que te que te trae a un nuevo especie yo lo veo como un portal de oportunidad dado por la fortuna una nueva era en el amor para escorpio vamos a preguntar o que nos digan las cartas quien viene quien se acerca de que se trata y ahí tenemos esa carta esa carta de alguien que estaba como alejado alejada y que hace un retorno hacia tu persona una persona que ha estado como digamos mirándote todo este tiempo tratando de saber de ti tal vez en algún momento te haya escrito pero sobre todo ahora se da cuenta de que la felicidad está contigo ha tenido como una especie de momento revelación para romper esa esa separación contigo romper esa distancia y si esta persona estaba en tu mundo simplemente no estaba como aletargada estaba solucionando sus problemas y no se estaba dando cuenta que el destino la estaba como poniendo de cara contigo vale escorpio y ahora levanta la cabeza es como ya te digo es como un momento de revelación con la rueda de la fortuna y la carta del juicio más esta esta carta de gran felicidad que trae este maso que es la la ardilla si se le llama como la ardilla feliz no es una carta de gran felicidad entonces sale de vamos a decir como de su estancamiento de su invierno de haber estado como escondido mirándote a lo lejos no para hacerte algún tipo de acercamiento una proposición me hablan sobre todo de ves ahí está el rey de copas ese rey enamorado ese rey que quiere que lo quiere todo que ha tenido su revelación entonces me hablan de sagitario me hablan de escorpio mismo de cáncer piscis que están bueno algunos signos que pueden estar involucrados en todo esto yo creo que esta persona ha estado como meditando mucho y ha llegado a esa conclusión de que mira de que de que tú eres esa persona que le trae la gran felicidad yo creo que esta persona viene con una propuesta y ahí está la propuesta la propuesta es de formar de nuevo una relación o de por fin formar una relación de volver a ser ese acercamiento la decisión ya la tiene tomada ¿no? y con este as de bastos y este as de espadas yo veo que no solamente es una propuesta que tal vez tú estabas esperando por su parte sino que ahora tiene la fuerza tiene la 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 el valor de venir a digamos a encarar y a proponer esta esta relación es muy bonito muy interesante como plantea las cosas y ahí está ese 10 de copas que nos habla de la felicidad que te quiere proponer esa relación estable de pareja planes de futuro ya lo tiene todo decidido me hablan de Géminis y Libra como algunos de los signos que van a estar aquí en juego sí y te viene como de improviso cuando lo tiene todo como ya resuelto te viene de improviso y también te dice que ha cortado con el pasado también te va a contar que ha dejado toda esa situación atrás todo lo que le detenía un gran peso que le frenaba y que lo está dejando todo atrás vamos a ver cómo recibe cómo digamos va a saber toda esta situación escorpio con tu persona especial con esta conexión con este rey que hace rato que nos dicen que es un rey un rey un rey al que tú primero no le vas a creer mucho un rey que tú crees que viene a engañarte de alguna manera te presentas analítica te presentas como por qué de creerte si en el pasado esto no funcionó a qué vienes vienes tal vez por tener algún tipo de relación y conseguir algún tipo de relación más vamos a decir más mimosa más como se llama este más física ¿no? y la verdad déjame decirte que dentro de todo tú sigues sintiendo y aquí está la reina de copas ¿no? mira, mira, mira justo la imagen tú sigues sintiendo un cariño especial por esta persona y tú lo que quieres es que te dé todo aquello que tú querías antes que tú querías una relación sólida una relación estable que tú querías pues tal vez irse a vivir juntos yo creo que ahora viene con esa intención ¿vale? lo que pasa es que no sabe muy bien justamente cómo planteártelo vamos a ver un secreto que te quiera decir miren mira lo que dice ¿no? aquí hay una como una profunda pena ¿no? a ver si estás disfrutando la vida sin mí porque parece que él ella no la disfruta ¿no? no está bien y que enmascaró toda la situación en cuestiones materiales cuando al final pues no era eso ¿no? no era eso la realidad ¿vale? vamos a ver un poco ese proceso qué es lo que va a estar pasando entonces con esta propuesta yo creo que tú te la vas a analizar te vas a dejar llevar por tu intuición que te va a decir un poquito venga al ataque le vas a dar como unas cuantas vueltas le vas a hacer esperar pero también vas a esperar sí, sí, sí que le aceptas sí que le aceptas ojo con todas esas digamos con todo eso que tú querías que sucediera ya desde antes o sea yo creo que tú le haces esperar le dices oye pero es que yo quería que nos casemos yo quería que formemos una relación estable yo ¿no? con esa petición que tú querías que me habla de mucha estabilidad de mucha construcción y de mucha materializar toda la propuesta yo creo que si le aceptas que le vas a dar un tiempo para pensártelo también un tiempo yo lo siento como de escarmiento rápidamente le contestas que bueno que ya vamos a ver que no algo así pero que al final yo veo que te lo quedas te la quedas para ti angelito mío espero de todo corazón que si tú quieres te quedes con esta persona comparte, comenta y déjame tu like en este vídeo suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho sígueme por todas las redes sociales te mando un besito muy gordito que estés muy bien nos vemos pronto bye bye